para considerar lo que ha acontecido en el departamento de Rivadavia. 44,10 alcanzó en porcentaje la fórmula nacional que postuló Alberto Fernández y Cristina Fernández. Mientras que a casi 10 puntos, 35,46%, llegó la fórmula que encabeza el presidente de la nación, Mauricio Macri, con Ángel Pichetto, Miguel Ángel Pichetto. Bueno, esta situación, por supuesto, debe ser interpretada. En este caso, contar con la presencia en nuestros estudios de Gabriela Lizana, que es la candidata a intendente en el departamento de Rivadavia por el sector del Frente de Todos. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá de nuevo, ahora como candidata. Bueno, vamos a dejar por un poquito el tema productivo. Me cuesta a veces dejarlo, ¿no? Más en este momento. Pero bueno, hablemos de política y después sí quiero hablar un poquito de producción. Bueno, cómo no. ¿Qué te pareció la elección del domingo? Yo creo que la elección de Rivadavia acompaña una ola nacional de decisiones con relación a qué modelo de país queremos, cómo está viviendo la población, la situación económica. Y sobre todo un voto de apoyo a otro modelo diferente, que no es el que teníamos antes ni el último, sino que tendrá que ser algo nuevo también que pueda contemplar los errores de gestiones anteriores y proponer salida a este país que se merece lo mejor, ¿no? Se merecen lo mejor por los recursos que tenemos. Entonces creo que esto ha sido un voto que nunca es un voto en blanco. Fíjate que a mí me gusta mucho pensar que es un voto de apoyo, pero que es un voto que puede cambiarse a los cuatro años el gobierno de turno defrauda a la población. Es muy interesante lo que ha pasado ahora, porque refleja que la gente verdaderamente no te da oportunidades eternas y que exige a los gobernantes una reacción rápida y que se ocupen de los problemas que verdaderamente se tienen. En general nos ha sorprendido el porcentaje en todo el país, ¿no? Sí, porque uno se fija mucho en las encuestas, que creo que esto es lo que más hay que cuestionar es la labor de las encuestas, que ninguna acertó en estos porcentajes. Pero si vos caminabas la calle... A ver, a mí me ha pasado así, yo decía, che, percibo como que más gente está a favor de un cambio nuevamente de gobierno de lo que están diciendo en las encuestas, pero uno le creía más a las encuestas, o sea, te guiabas más a las encuestas y decís, bueno, será percepción. Si vos caminabas se notaba un poco este malestar. Es más que malestar, es una situación, sobre todo en la zona rural, ¿viste? Muchos del centro vinculado al comercio también, ¿no? Pero es una situación de decir, no damos más, estamos al límite de nuestras posibilidades. No es un cansancio porque no me puedo ir de vacaciones en estos últimos cuatro años. La mayoría de la gente lo que no puede es llegar a fin de mes, lo que no puede es pagar el colegio de los chicos, la actividad privada de los chicos, o en algunos casos comer. Entonces, la verdad que el voto, este voto de confianza, otro modelo, también lo que tiene detrás, es un altísimo porcentaje de responsabilidad de quienes vayamos, si nos toca, a gobernar en la próxima gestión. Porque la vara está muy baja en cuanto a las necesidades de las personas. Es decir, se ha tocado fondo en un montón de segmentos de la población y son ellos los que más han depositado esta confianza en nuevas gestiones. Es decir, mucha responsabilidad para asumir los cargos que le toquen a los próximos gobernantes y donde me incluyo, Rivadavia no es la excepción. El caso de Rivadavia es particular porque en el departamento hacía 20 años que no se ganaba. O sea, las últimas elecciones estaban muy por debajo de estos valores. Es decir, no son solamente estos 10 puntos que hemos repuntado, que estamos sobre... En Las Pazos le fue bien. Sí, en Las Pazos ya se avizoraba otra cosa, porque estábamos palo a palo con un gobierno departamental que lleva 20 años con el mismo color político gobernando. O sea, fue una elección dura porque tenés que pelear con la estructura y ya habíamos recuperado 15, 20 puntos. Es decir, ya se notaba mucho este acercamiento. Pero ahora, bueno, fue una continuidad de esta ola nacional que yo creo que hace que todos estemos esperando, la verdad, un cambio de rumbo en general. Miguel Ronco, ¿qué dice? ¿Va a aceptar el convite tuyo para debatir? No, dijo que no. Dijo que no y además dijo que era un signo de debilidad política pedir un debate. Me parece que es un error muy grande. Yo creo que la ciudadanía se merece que demos explicaciones de la gestión que queremos hacer. Y que lo podamos compartir en una mesa de debate y debatir. Y que la gente escuche lo que queremos y que elige en base a lo que nosotros estamos diciendo. O sea, no hay que mirarse el ombligo como político. A ver esto qué significa para mí como político. Yo nunca lo pensé. Tal vez sea un signo de debilidad. No, la verdad no me importa. Yo lo que pensé es, quiero explicarle a la gente qué es lo que nosotros queremos hacer para que la gente pueda elegir entre una propuesta y otra. Pero no, esa cosa de la política es la que yo rechazo de alguna manera. Eso es decir, es un signo de debilidad pedir un debate. Yo creo que es un signo de democracia. No me importa si alguno lo quiere interpretar. Creo que tenemos una situación de fortaleza ahora, fíjate, muy grande con relación a las últimas elecciones. Y yo sigo con la misma idea, el debate es necesario. Bueno, nos dijo que no, ya veremos nosotros cómo hacemos para exponernos a la sociedad para que realmente nos cuestione y la sociedad aporte y nos manifieste si el rumbo que nosotros estamos pensando es el que la sociedad quiere o no. Un municipio abierto quiero. Un municipio abierto con puertas abiertas significa una campaña con puertas abiertas. Porque si no, la forma en que hacemos la campaña es la forma en que después vamos a gestionar. Si yo creo que tengo la verdad total, que tengo la solución mágica, que soy un patrón de estancia, bueno, ahí pongo mi énfasis y después gestiono de esa misma forma. Bueno, nosotros hemos sido muy abiertos conformando equipos técnicos que ha sido, mira, excepcional. Hemos conformado un área de equipos técnicos donde se ha sumado muchísima gente independiente, gente que ha sido de otros partidos, que viene a proponer ideas y hacer diagnósticos de situación de Rivadavia para luego proponer ideas para después nosotros. En base a eso, que justamente ese diagnóstico lo terminamos ahora este sábado, vamos a elaborar nuestras propuestas. Pero tenemos una casa que inauguramos el sábado también y que hago extensiva ahora la invitación por si quieren participar. ¿A dónde va a estar ubicada? Es una casa, me ateo de la primicia, no lo habíamos dicho todavía. La casa está ubicada en la calle Independencia, pegadita al Banco Credit Cop, muy cerquita de la plaza. Es una casa donde van a funcionar estos equipos técnicos, donde tenemos pensado convocar a jóvenes para hacer intercambios de opinión con relación a proyectos que puedan tener y personas que los puedan ayudar a llevar adelante los proyectos. Es decir, la vamos a lanzar el sábado en la mañana y me parece que hubo una idea que muestra un poco el tipo de municipio que queremos tener. Es una casa que va a estar abierta para todos los rivadavienses que quieran llevar algún proyecto, tengan alguna idea con relación a lo que queremos para Rivadavia. Nosotros lo vamos a tomar y desde esos equipos técnicos que te digo, están altamente profesionalizados quienes vayan a después elaborar las propuestas y en muchos casos vamos a buscar resistencia afuera, como el caso de la inseguridad, que creo que es un problema muy grande para el departamento, porque las propuestas que queremos deben ser serias a la altura de las circunstancias. Las circunstancias son malas. Sí, más allá del trabajo que van a tener específicamente en el departamento de Rivadavia y en el desarrollo preelectoral, la verdad, la situación que se produce en todo el país que afecta a los rivadavienses, a los zambartenianos, a los juminenses, a todo el este provincial. El este golpeado, bueno, no quería lanzarme de lleno a la situación productiva, ¿no? Pero, a ver, el este va a ser altamente... El impacto de todo lo que está pasando repercute en el este de una manera particularmente negativa. Es decir, toda esta devaluación... A ver, yo tengo un caso concreto. La gente que vendió la uva la vendió en febrero en cuotas que van desde junio, julio, hasta marzo del 2020. Claro. Cheques. A un precio menor que el año pasado. Además de eso, tenemos que soportar ahora que, con esta devaluación de esta inflación, todos los insumos dolarizados que tengamos para trabajar, que tenemos para trabajar, se van a ir a las nubes. Es decir, si no nos alcanzaba y nos quejábamos el jueves pasado de esta situación, imagínate lo que es ya esta semana. Yo, sinceramente, creo que es una situación de quebranto generalizado que todavía no hemos puesto sobre la mesa para discutir. el productor que tiene vino lo sigue vendiendo al mismo precio. Imagínate cómo hace una bodega del Este para elaborar en el 2020... Porque esto no afecta únicamente al sector productivo. ...con su insumo dolarizado y con un vino a 8 pesos, que vende el tinto genérico. Por ejemplo, por decirlo, mucho menos el resto. Cómo hace una bodega que hizo el esfuerzo de apostar al trabajo, porque hay que sacar la plata para elaborar en lugar de ponerla en el banco, con estas tasas que tenemos. Hace el esfuerzo por generar trabajo y la respuesta que obtiene es tremenda devaluación. O sea, esta situación, ¿cómo enfrenta la elaboración el próximo año? Está bien, yo me estaría adelantando a lo mejor un poco, pero es que estoy viendo con ojos así, de defender mucho la producción. ¿Por qué uno defiende la producción? La producción, la industria manufacturera, la vitivinicultura, generan un impacto a nivel del comercio local muy grande. Entonces, una cosa te trae aparejada la otra. Entonces, debemos defender las fuentes de trabajo. La fuente de trabajo fundamental del Este tiene que ver con la actividad productiva. andere personas que tiene que ver con el sentir. ¿qué hay que ver con la cultura? No, 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 ni, no, no, no.